Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte todos mis conocimientos acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este episodio va de seducción, sí, 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 sí. Esa palabra que viene del latín seducere, que significa persuadir, embargar o cautivar el ánimo de alguien. Porque, ¿qué crees si no que hace un currículum, ya sea en papel o en su versión digital, por ejemplo en LinkedIn? Ese alguien puede ser el departamento de recursos humanos de tu empresa soñada, puede ser un cliente que necesita tus servicios, puede ser la competencia de tu sector que está buscando perfiles diferentes o, ¿por qué no? Puede ser también un lector de tus libros o artículos que quiere saber más sobre tu vida profesional. En este episodio quiero compartirte cómo crear un currículum atractivo en LinkedIn. Y no solamente eso, además he creado una guía, un ebook muy completo de regalo para que puedas descargarte estas 15 claves de las que te voy a hablar para crear ese currículum impactante en la plataforma LinkedIn. Te pondré el enlace para que puedas descargártelo en la descripción de este podcast, aunque también lo puedes encontrar en mi página web nuriasierra.com en la parte de recursos gratuitos. Como te comento, una vez que escuches este podcast, ve corriendo a descargarte esta guía con las 15 claves para crear tu currículum y ponle acción. Hace unos días una persona me envió un currículum a mi correo electrónico y cuando lo descargué era un fichero de Word y cuando lo descargué vi que tenía nada menos que 8 páginas y pensé, madre mía, ¿quién tiene tiempo de leer un perfil de 8 páginas tan extenso? Además tocaba muchísimos palos, era una persona que había hecho muchas cosas en su vida y las ponía todas. Si bien estaba organizado por categorías, por ejemplo, por tipologías de formación o por estudios o por aquellos trabajos profesionales que había realizado, la verdad es que resultaba demasiado abrumador y además daba la sensación de que no sabía esa persona qué trabajo estaba buscando exactamente. En un currículum tenemos que poner los puntos esenciales, lo más importante que queremos destacar y sobre todo enfocarlo al trabajo que estamos buscando. Si lo hacemos demasiado generalista y ponemos todo lo que hemos hecho en la vida, el seleccionador nunca sabrá exactamente en qué puesto colocarte. También le sugerí a esta persona que en lugar de enviarlo como archivo, como archivo anexo a un correo, lo mejor que podía hacer tener siempre un perfil actualizado en LinkedIn. De esta forma siempre puedes enviar a esa persona el enlace y tenerlo continuamente actualizado. Además LinkedIn no solamente te sirve para colgar el currículum sino que también te permite interactuar con el resto de usuarios de la red y por supuesto con empresas que estén buscando candidatos, todos aquellos seleccionadores y reclutadores de empresas que están buscando perfiles para ocupar determinados puestos. Ahora bien, un currículum es algo más que el listado de compañías en las que has trabajado, los estudios y cursos que tienes o las habilidades adquiridas. Eso está muy bien, muy bien, sí, para el siglo XX. Pero en el siglo XXI se necesita algo más para atraer la atención hacia ti en un escenario en el que cada vez nos parecemos todos más, en el que a base de las mismas carreras, máster, posgrados, el valor diferencial de las personas se está perdiendo. Saber volar. ¿Te acuerdas de un anuncio de la cuenta nómina del banco ING de hace unos cuantos años? Bueno, pues te pondré también en la descripción del podcast el enlace al vídeo para que puedas verlo antes de seguir leyendo. A mí me parece una auténtica maravilla de anuncio. Está basado en Espantapájaros, que es un poema de Oliverio Girondo en el que cuenta por qué se enamoró locamente de María Luisa. Dice algo así como, desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa. Y no, de verdad, que no hace falta que vueles. Solo piensa qué te hace diferente de alguien que tiene tus mismos estudios y tus mismos años de experiencia en, vaya, casualmente tu mismo sector profesional. ¿Qué puedes aportar al mundo que tú y solo tú sabes hacer? Esto tiene mucha relación con tus valores, tu visión y tu misión en la vida. Cuando hace unos años me acogí al expediente de regulación de empleo de la empresa en la que trabajaba, que si quieres saber más sobre esto, te sugiero que te des una vuelta por mi historia, que está en mi página web nuriasierra.com. Como te decía, pues los que nos acogimos a ese expediente de regulación de empleo, tuvimos unos meses pagados por una agencia de recolocación para reenfocar nuestras carreras y encontrar un puesto acorde con nuestro currículum. Había cursos de formación en nuevas habilidades y yo me apunté a uno de ellos, que decía cómo hacer tu currículum en LinkedIn. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando llegué al aula y allí está mi foto proyectada en la pared? La formadora estaba poniendo como ejemplo de impactante y original mi perfil de LinkedIn. Y yo toda colorada en plan, perdona. Cierto que yo dentro del mundo bancario en el que trabajé era una rara avis por mi formación, que estaba muy alejada de lo financiero, y por mi desarrollo de carrera vinculado con el marketing, la gestión de contenidos y las redes sociales. ¿Te gustaría saber qué hace que mi currículum sea diferente? ¿Qué es lo que invita a la gente a seguir leyendo? Y sobre todo, ¿quieres saber cómo puedes sacar el máximo partido a tu currículum gracias al poder de las palabras? Pues sigue escuchando y no te olvides, después de escuchar el podcast, de descargarte la guía con las 15 claves para tener un currículum atractivo e impactante en LinkedIn. El 73% de los empleadores buscan sus candidatos en internet y LinkedIn es una de las redes sociales más utilizadas por los departamentos de recursos humanos y profesionales para encontrar al candidato perfecto. Además de tener toda tu experiencia laboral y tu formación organizada y actualizada, LinkedIn te permite desarrollar tu marca personal y aumentar tu visibilidad en internet, no sólo de cara a conseguir un empleo, sino también de convertirte en un referente en tu sector profesional. Cada día la plataforma va incluyendo nuevas herramientas más encaminadas a lo social para compartir conocimientos, formación, información y experiencia. Es una fuente constante de generación de contenidos. En línea con todo lo anterior, cada vez más los empleos y profesionales de las próximas décadas construyen su marca a través de su branding personal para impulsar su carrera. El concepto de estudios y experiencia está empezando a ir más allá del centro universitario en el que nos formamos y de puestos profesionales que hemos ocupado anteriormente. En el futuro se valorará cada nuevo conocimiento con independencia de dónde se haya adquirido y toda la experiencia que llevamos con nosotros a la próxima parada de nuestra trayectoria profesional. Después de esta introducción, para contarte la importancia que tiene la conectividad y también la necesidad que tenemos de aprovechar la tecnología a nuestro favor, te voy a hablar de 15 puntos que considero fundamentales para tener un currículum original e impactante en LinkedIn. Ya vas a ver que no son cosas difíciles de crear o de implementar, sólo son buenas prácticas muy útiles. Con un poco de imaginación, de cariño y de tiempo, marcarás la diferencia. Los 15 puntos son importantes. Yo te sugiero que no descuides ninguno, aunque en mi opinión los que marcan las diferencias a través de las palabras son la presentación y el extracto. La mayoría de los empleadores sólo en esa parte superior del currículum y sólo si les convence seguirán leyendo. En este episodio te voy a hablar muy por encima de manera muy somera de las 15 claves del currículum. ¿Por qué? Porque lo más interesante es que te descargues la guía y puedas ir punto por punto viendo cada una de las claves y sobre todo poniéndole acción, implementándolas en tu propio LinkedIn. Primera clave, pon foto en el perfil. No dejes nunca en blanco este espacio. No pongas fotos con tu pareja ni con tus mascotas, cosa que es un poco de perogrullo, pero la verdad es que sucede, ni tampoco una foto recortada de un grupo donde estás con tus amigos. No hay peor cosa que encontrar un perfil social sin fotografía y si no tienes ninguna buena te recomiendo que vayas a algún estudio fotográfico. Segunda clave, pon una cabecera que te identifique. ¿Por qué? Porque le da al currículum un aspecto más visual y amigable. Puedes subir una foto que tenga relación con tu profesión, que contenga imágenes de proyectos que hayas realizado. También si tienes un blog relacionado con tu trabajo o con una afición que sea relevante para el puesto que buscas, puedes ponerla en el banner. Tercera clave, cuida tu nombre y datos del perfil. Porque aunque no te lo creas, este es uno de los puntos más relevantes del currículum junto con el extracto. Debajo del nombre tienes un espacio para poner tu ocupación actual. Es como el titular de tu trabajo o profesión. Te recomiendo que seas muy específico y que utilices palabras clave. En mi caso tengo escritos los pilares de mi marca que al mismo tiempo son mis principales talentos y habilidades. También resumen el día a día de mi trabajo. Cuarta clave, utiliza el extracto. Este es otro de los puntos fundamentales de tu perfil. En esta caja de contenido puedes poner tu porfolio profesional, artículos que hayas escrito, vídeos publicados, material que avale tu experiencia profesional. No incluyas cosas que no tengan relación con tu actividad actual o lo que estás buscando. Una forma de llamar la atención de los reclutadores es, como en el punto anterior, utilizar un lenguaje diferente. Puedes, por ejemplo, escribir una historia de tu recorrido profesional centrándote en los logros y en aquellos momentos difíciles que has superado y cómo los has superado. La quinta clave es personalizar tu URL de LinkedIn. En la columna derecha de tu perfil tienes la editar URL y perfil público. Puedes modificar la URL para incluir una palabra relacionada con tu profesión, por ejemplo, tu nombre, tu apellido y detrás consultor. En mi caso sería Nuria Sierra, escritora, por ejemplo. Esto incrementa las posibilidades de visualización de tu perfil en las búsquedas de los empleadores. Sexta clave, añade tu información de contacto. También en la columna de la derecha, debajo del punto anterior, puedes incluir la que más te interese, por ejemplo, tu cuenta de Twitter, tu blog o web y tu dirección de email. Lo único que yo no tengo puesto es el teléfono por motivos de privacidad. Séptima clave, envía y acepta invitaciones de contactos. Envía solicitudes de contactos para ir ampliando tu círculo. Es una buena práctica también agradecer por mensaje privado cuando te acepten. Confirma todas las solicitudes de contacto que recibas, excepto aquellas que no tengan foto en su perfil. Aunque no conozcas a esas personas, pueden tener contactos que te interesen y si son molestos o te envían publicidad que no es relevante para ti, siempre se pueden eliminar. La clave número 8. Añade tu experiencia. La forma más natural de incluirla es desde la más reciente a la más antigua. Incluye sólo las que sean más relevantes. No hace falta que te remontes al primer trabajo que tuviste de becario mientras estudiaba, a no ser que te diera una experiencia que pueda aportar valor a lo que estás buscando. La clave número 9. Incluye la educación. Carreras, máster, posgrados, cursos de formación y especialización. Igual que en el punto anterior, coloca primero la más reciente y luego las más antiguas. Y sólo las relevantes para el sector que estés buscando o en el que estés trabajando. La clave número 10 es mencionar tus aptitudes y controlar sus validaciones. Hay aptitudes que vienen por defecto en función de tu sector profesional y otras que puedes ir añadiendo tú en función de tus aspiraciones laborales. Funcionan a modo de etiquetas para los motores de búsqueda. Tus contactos pueden ir validando tus aptitudes y puedes eliminar aquellas validaciones que no te resulten relevantes. La clave número 11. Solicita recomendaciones. Puedes pedírselas a antiguos jefes o compañeros de trabajo con los que tuvieras buena relación. Te pueden ayudar si estás en búsqueda de empleo. No las pidas a las personas con las que no has trabajado ni a empresas o trabajos que ya no te interesan. La clave número 12. Celebra tus logros. En esta caja de contenido puedes publicar todo aquello de lo que te sientas orgulloso, de esos éxitos que todos hemos tenido gracias al trabajo y al esfuerzo y muchas veces pasamos por alto. Por ejemplo, publicaciones en blogs, tesis doctorales, artículos en revistas especializadas, reseñas de libros, antologías... También hay un apartado de reconocimientos y premios donde puedes poner enlaces a un galardón o concurso que hayas ganado, así como los proyectos en los que estés implicado de forma profesional o altruista y también tu nivel en idiomas. Clave número 13. Pública con frecuencia. Esto te permitirá aumentar la visibilidad, te dará buena imagen y si tienes un blog profesional te permitirá convertirte en un referente de tu sector. Pero ten cuidado porque LinkedIn no tiene nada que ver, por ejemplo, con Facebook en cuanto a contenido. Haz publicaciones que estén relacionadas con tu actividad profesional. Clave número 14. Visita otros perfiles de usuarios de tu sector. Así puedes ver cómo tienen configurado su currículum y adaptar a tu estilo sus buenas prácticas. Ellos recibirán una notificación de que has visto su perfil y es probable que te devuelvan la visita porque, ya sabes, a los humanos nos encanta cotillear y nunca sabes a quién puedes interesar. Si tienes configurado LinkedIn en modo privado, como la mayoría de los reclutadores y trabajadores del sector de recursos humanos, a la persona que visites no le llegará notificación de que has sido tú el visitante. Si tienes este grado de privacidad alto perderás visibilidad de quién te visita a ti y otras funciones relacionadas con la búsqueda de tu perfil. Y la clave número 15 y última ya. Participa en grupos y sigue a empresas y universidades. Son muy sencillos de encontrar a través del buscador y te mantendrá en contacto con otros profesionales del sector al que te quieres enfocar. Se generan debates interesantes que te permiten posicionarte como referente en la materia. Los grupos se muestran en la parte más baja de tu perfil y pueden servirte también para que te encuentren empleadores. Y hasta aquí este episodio con las 15 claves para tener un currículum atractivo, impactante y original en LinkedIn. Si quieres conocer más en detalle y entrar en cada una de las claves para aplicarlas a tu propio perfil de LinkedIn, recuerda que puedes descargarte la guía en mi página web nuriasierra.com en recursos gratuitos. También te dejaré el enlace aquí debajo en la descripción de este episodio. Espero que te haya resultado útil y sobre todo que lo apliques y lo pongas en práctica porque es la única manera de obtener resultados. Y si te ha gustado, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Ya sabes que tienes un montón de contenido más en mi blog, en mi página web nuriasierra.com y en todos mis canales sociales. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el siguiente episodio.